De pañuelos, por si se me acababa el que tengo Eh... Vale Volvamos Eh... Literalmente Creo que ahora mismo, hasta que acabe el juego No voy a parar de llorar Solo pensando de que Joel está muerto En plan... O sea, no va a haber ningún momento en el juego En que igual no voy a llorar Joder, otra vez voy a llorar No quiero llorar Vale, a ver, no quiero pensar Stop Sigamos No quiero pensar, no quiero pensar Sigamos, sigamos Es que si pienso, es que... No voy a parar de llorar en todo el juego Hostia puta tío Que me jodas Ya sé el tatuaje que me voy a hacer O sea, me voy a tatuar a Joel y a Ellie juntos o algo así Es que... Pues que sea más complicado Sabes que aún puedes cambiar de idea O sea, me voy a tatuar a Joel y a Ellie juntos o algo Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir Ellie Si tú vas Yo voy Punto final Piensa en la XP No voy a poder dormir hoy Hoy no duermo, ya lo digo Hoy no duermo Mira la casa tío Puede parar ya lo sat Por favor No tiene ganas de vengarte Literalmente Si el juego acaba Ellie matando a esa tía O sea Creo que voy a ser tan feliz O sea, creo que no odio a nadie más Tanto Como a esa mujer O sea, que puto asco me da Dios O sea, por favor O sea, por favor Tío, que Ellie la mate Y no sé Le meta puñetazos hasta que muera Tío Os imagináis en plan Os imagináis que el final del juego es Decidir entre matar a la tía O dejarla viva En plan Es que ¿Qué hace Dani? Muchas gracias Dani Por esas cinco subs Tío Joder Mira Me saca una sonrisa Que joder Yo creo que ya es mucho Ya es para lo que es Para el momento en que estamos Muchas gracias Dani Tío Joder Muchas, muchas gracias Una sonrisa nunca viene mal La verdad Merci Tío Muchísimas gracias O sea Imaginaros lo que estaba diciendo antes Imaginaos que el final del Del juego Es Imaginaos que el final del juego es Tú decidir Matar o no matar a la tía esa ¿Sabes? O sea, creo que literalmente Quien elija no matarla Eh No sé Iría a su casa y le daría un puñetazo Le daría un puñetazo Dios Joder Es que ¿Sabes qué pasa Dani? Que yo creo que ningún juego como este Me puede hacer llorar ¿Sabes? Porque O sea He llorado con películas He llorado con series He llorado con animes Pero con juegos de la Play Solo he llorado con el de Last of Us 1 Y con el de Last of Us 2 Es que Con ningún otro juego No hay No hay otro juego que me ha dicho llorar Tío ¿Cómo se llama la que tienes que matar? Se llama Abby La guitarra Tío Leer Mis promesas a caer la noche Eran tan ciertas como las demás Si es verdad Digo Le dijo que Le dijo que le enseñaría a tocar la guitarra Digo Ah bueno Pero claro A lo mejor ha enseñado a tocar la guitarra Porque han pasado 4 años Puede ser Es que literalmente No sé En plan Esa es la casa del de Last of Us 1 No creo No sé No O sea Será la casa donde vive Joel En el pueblo de Tommy En plan Al menos el hermano está vivo Tommy No lo han matado Es que No me jodas Tío Pero todavía no está claro O sea Quién es Tampoco me lo digáis En plan No quiero saberlo Hasta que no sepa Nada de la historia Pero todavía no sabemos Quién es Hola Tío Hostia Puta la foto Tío Que le dio Tommy En el 1 Tío Bueno Que le dio Tommy A Ellie Y luego Ellie En plan Creo que la cogió Y se la dio a Joel ¿Sabes? Joder Que sad Coño Hostia tío No te creo tío No te creo tío Hay aquí a ver El reloj de la De Sara Tío No quiero llorar más Por favor No quiero llorar más Me quito la cama otra vez Un momento Ahora vuelvo ¿Todo bien? ¿Todo bien? No puedo respirar No puedo respirar Me estoy guiando Con todos los bobos En la nariz Tío No puedo respirar ya A ver Al menos Con la luz apagada No se me ve En plan Mal No se me ve mal Estoy temblando Tío O sea Me quiero quedar hoy Más tarde Tío Jugando Pero que son Son antes de la una Y No se Me quiero ir a llorar a la cama A dormir María Me marcho a Seattle Querría dejarlo pasar Pero no puedo Llevaré a esa gente A la justicia Elia intentará Venir a por mí Pero deténla Desármala Encierra los caballos O incluso a ella Necesito tiempo Para acabar con esto Siempre te querré Está empeñado En hacer que lo maten Debería haber ido con él ¿Cómo que Tommy Ha ido a matar A la tía esa? Ojalá pudiera hacerlo ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes Eso no va a pasar Prefiero que te quedes Pero te conozco ¿Vas con ella? Como muera alguien más Me voy a morir O sea Voy a No sé Voy a denunciar a los bobos ¿Pensáis largaros sin más? Voy a denunciarlos Sí ¿A pie? Sí He dado orden De que te dejen salir Con tu caballo Y coge munición Gracias María Solamente Hacedme el favor De traer al idiota De mi marido De una pieza Desde luego ¿Cómo estás? Muy bien Estoy muy bien En plan Estoy feliz de jugar Este juego Pero es que No sé Me han matado Al protagonista En plan No sé Es que encima O sea O sea A mí Eli Me gusta mucho Pero Como personaje Me gustaba mucho más Joel Por eso La primera edición Que me pillé Estaba la edición Coleccionista de Joel Y la edición Coleccionista de Eli Y yo me pillé La edición Coleccionista de Joel Y desde siempre He llevado La foto De perfil De Joel O sea Antes llevaba La otra La de las tofas 1 Y antes de empezar El juego Me he puesto La de Joel Del de las tofas 2 ¿Sabes? Y No sé Es que ¿Qué cojones? Tío Me rayo Que cinemáticas Tío Que guay Mira como se ve el sol En plan Entre las hojas Y todo Tío Qué locura Tío No Alguien consciente Alguien sin hongos Diez ¿Cómo está la mola? Todavía estoy mal De la mola Si la semana que viene Todavía me sigue doliendo Seguramente Me la vaya a quitar Y estaré dos días Sin poder hablar En plan Con la boca Así De grande Nos hemos perdido Nos hemos perdido ¿No? Qué va Ajá Oye un poco de fe Y los caníbales locos Que os encontrasteis tú Y Joel Fueron a por vosotros Una vez Quizá estén conectados Con estos lobos No No parecían Del mismo grupo A mí hoy Me operaron Pero nada grave Solo que ahora Me está doliendo O sea ¿Qué te han operado Dani? Las operaciones No suelen doler Nada En el momento De la operación Sino el día siguiente O esa noche No se sabe O sea El día de la operación Como estás anestesiao Ahí a muerte No suele doler nada ¿Tú ahora quieres que duerma? Claro Yo no voy a dormir Yo lo tengo claro Es que no sé ¿Puedo bajarme? Ah Sí Puedo bajarme Es que suelo Pues se ve Joder Vaya Vaya suerte Tengo Joder Puedo bajar un dedo Que tú Recuperate A ver si se mejora Ahí Ahí a tope ¿Por dónde es? ¿Por aquí? No tengo ni idea ¿Por dónde hay que ir? He venido de ahí A la derecha Y tenemos que ir Por allá ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir tío? Estoy super perdido ¿Por aquí? Ya he perdido ¿Por aquí? No Oye He perdido Por allá Por allá Por allá al fondo Por allá a la derecha Sí, tiene pinta ¿No? Por ahí Por ahí Por aquí Vale Hay un dado Tirarlo vosotros En plan Yo ahora mismo No tengo nada De tirar nada O sea Qué guapa La carretera Todo llena De hierba Tío Mira esto Madre mía Esto es gigante Tío ¿Cómo pretenden Que lutee todo Tío? Aquí solo que hay Un montón de coleccionables Y cosas ¿Sabes? Pero es que es enorme Esto Madre mía Qué locura ¿Es para abajo? Sí, es para abajo Vale Voy a ir por el otro lado A ver si veo algo Me encuentro super mal Tío Os lo juro Estaría bueno Que todo lo que pasa Fuese un sueño Ojalá Es que siete años Esperando Tío Siete años Esperando Para que maten A Joel Tío Estoy flipando Oye ¿Por aquí O por el otro lado? A ver Vamos a caer Vamos a caernos Por aquí Quédate con Shimmer Sí Vale 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 Esta parraqueta Hostia Cuantas tienen que haber Tío Si aquí al lado Habrán habido dos Tienen que haber Un montonazo Tío Un mapa Es una noria Qué guay Vale En plan No sé No me hice nada Centro de sitio No sé No sé No sé muy bien Si tengo que ir A algún sitio Me lo he guardado El mapa ¿Tienes algo? Tengo un mapa turístico Bueno Ya es algo Entonces ¿Será por la otra banda? Por aquí A ver Vamos Por aquí También se puede ir Estoy flipando Estoy flipándose Enorme Esto Mira que gada De Naughty Dog A ver Cagada no es En plan Yo que sé Es muy triste Tampoco veo normal A ver Es que No sé Quién es todavía La tía esa La La Abby esa Pero ¿Quién puede ser Para que le tenga Tanto odio? Es que tiene que ser Alguien de los Lucierna Es que claro No sé No me suena Que haya salido En el 1 En el 1 No ha salido Yo creo que tiene Que ver algo Con los Lucierna ¿Sabes? Si tenía Y estaban buscando A Joel ¿Sabes? Por Por matar a tanta gente O algo así No sé Pero no sé Ya te digo Ojalá El juego termine Matándola Si no termina El juego Matándola No me va a gustar O sea Si literalmente El juego No termina Cargándose A la tía No me gusta Ah bueno A ver Si me gusta Pero es que Me rayaría muchísimo En plan Vale Mati ¿Cómo estás? Eh Martillo Vale Es que no me pensaba O sea Si en algún momento Se me había pasado Por la cabeza Que muriese Joel Nunca hubiese pensado Que fuese de esta forma En plan Tan pronto ¿Sabes? En el juego No sé Tío Es que No sé Ha sido una muerte Tan cruel Tío Tan No sé Me rayo No puedo parar Al menos no hay duda De que es ¿Dónde están todos? Si pusieron esa pintada Habrá una forma de Vale Vale A ver Cuando llegues a la puerta Busca a un soldado Que se llama Kieran Dile que yo te envío Dale el kilo Y te dejará pasar Al otro lado del muro Eh Pero a ver ¿Esto qué es? De las tofas Eh Narcos O como No entiendo Se puede saltar Por ahí Puedo ir por aquí Atrás también Vale Vamos a investigar Todo Lo siento Si estoy desanimado Pero es que No tengo ganas De vivir Súper Raya Mis ganas De vivir Se han ido Vale Se tiene que ir Por ahí arriba Supongo Vamos a entrar aquí Ok ¿Tienes algo? Poca cosa Vale Problema y nada Supongo Otra nota What? Pues si le da la nota A la izquierda ¿Qué es esto? Un chasqueador Infectado a fase 1 El córdicep se apodera De la función de motor O no sé bien Pero esto ya lo sabemos ¿No? En plan Vale Estos son los nuevos Infectado a fase 4 Extraña Extraña pero peligrosa evolución Del infectado a fase 3 Increíblemente fuerte Y capaz de lanzar proyectiles De ácido Espérate O no Este no es el nuevo Este puede ser el otro El El gordo El que estaba en el primero Es que hay un Hay un infectado nuevo Que es como un O sea que se acerca a ti Y explota O algo así O sea Son los hinchados O sea los que se refieren A la nota esa Son los hinchados Son jaulas Celdas de detención También lo sabía En Boston Nada Ok Hay que llegar Allá arriba Tres más de estas Supongo que tendremos Que subir Por aquí Espera Por aquí no Tenemos que Saltar aquí ¿Qué nivel del pase eres? Soy nivel 141 Salta De aquí Y aquí Perfecto Y de aquí Me gusta el parkour De este juego Vale Y ahora por aquí Ok Estoy jugando La dificultad media Me arrepiento un poco Quizá De jugarlo en medio Y no en difícil Pero bueno O sea no quiero cambiarlo ahora Por Básicamente por el Hecho de que Si lo que había ahora Difícil No creo que me cuente El trofeo Como que me lo he pasado Difícil Porque me he pasado A la mitad del juego En Esto sabes En moderado Entonces No lo vería Lógico Un saludo Torchu De buenas ¿Qué tal? Vale Ok Pero Pero Deja a hacer ahora Ah por abajo Oye Vaya parkour No lo estoy haciendo Por aquí Hay que saltar ahí Me voy a meter Una hostia Madre mía Vale Un saludo José ¿Cómo estás? Todo bien Pero casi me muero Que guay Tío La ciudad Como mola En plan Dios Que guapo Tío Mola mucho Como está Todo hecho O sea los campos No sé Que guapo Tío Eres parkour player En todos los juegos Sí Efectivamente Baja Dios Que orden Mola ahora Capturí para aquí Desde Twitter Es tocho Pulsa para bajar De una escalera Vale Ok 33 Por aquí nada Vale Esto en principio Si está cerrado Podemos entrar por la ventana En teoría Esto me gusta también Como lo han hecho En plan No sé Que la puedes estar encerrada Y puedas entrar Destruyendo las ventanas Está bueno Vale Vale Es el código De la caja fuerte Del empleado del mes Está justo al lado Pueden mirarlo Eh Esto que es Pueden mirarlo ¿Cuándo habrán escrito esto? Puede principal 0512 Vale Estos son códigos Para entrar Vale Esto seguramente Luego tengamos que Recordarnos De estos números Así que si Podéis hacer un clip O algo En plan O yo que sé Apuntarlo O lo que sea Sería guay Porque seguramente Luego no lo pregunten Giran Acá hay más cosas Ah vale Se alcina una operación Importante Isaac Quiere que reconectemos Los suministros Que queden en el centro De la ciudad Coge la gasolina Que hay en el garaje De los juzgados La cúpula Y lleva al refugio De la base De Serevena Ok No hice cap Lo giro Ya está Hacer captura Gente Es que no puedo hacer captura Estoy en play O sea Si tuviese en pc Haría screenshot Podría hacer una foto Con el móvil También Pero Me da pereza A ver En play Si se puede Ya no sé que se puede Pero O sea Se puede Pero luego Para entrar a las screenshots Tienes que ir al menú Tienes que ir a Ya no sé dónde ¿Qué ha pasado? Vale Ok Esto de aquí Ábrete Y te voy a enchufarlo Aquí supongo Ahí Que flojo Que flojo Te voy a enamorar Esto por aquí Pero ¿Dónde está yendo sola? En plan ¿Qué quiere hacer? No me entera muy bien O sea ¿Dónde está yendo sola? No No me entera mucho Abrir las puertas Para que pase la otra Ah vale Aquí es la puerta Vale Me jodas tío Sale todo mal Pero la otra ¿Qué le pasa? Que ¿No puede hacer lo mismo Que ha hecho él O qué? En plan Hacer el parkour Se nota que no hay el agua El cable Ahora A ver A ver Si puede ir por atrás Si puede ir por atrás Que hay que hacer No encuentro muy bien No encuentro Que hay que hacer Ah ¿Puedo pasar por esta ventana? Interesante Que guay Sí, me gustan mucho En plan En los juegos que le dan A romper ventanas Ah, así tal Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Está por aquí Vale Eh, no puedo subir ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? ¿Qué? Están muy, están muy tochos Por aquí no puedo pasar El botón Ah, vale Ah, tengo que llevar el cable Tengo que llevar el cable De esta cosa aquí Pero no llega ni de coña ¿No? O sí Joder, el cable, tú Ay, yo quiero Yo quiero este cable Eh, no llega Vale, vale Espérate, espérate Sí que llega, sí que llega Sí que llega Espera, espera, espera ¿Se puede hacer así? Eh, me encanta Me encanta Me encanta esto, tío Me encanta Tío, qué guay ¿Cómo, hola? Me mola, me mola Me mola la temática esta, tío Está guay Me mola mucho O sea, mola Estos puzzles están guays Que se lo han currado Vale, ya está Ya está esto por aquí Vale, para subir rápido El nivel Eh, subiré un vídeo Dentro de poco, ¿vale? Seguramente mañana No, pasado Pasado mañana Subiré un vídeo, ¿vale? Para ver de cómo subir De cómo subir tanto Yo creo que este año Se va a llevar el juego del año Este juego Y no Solo por la historia ¿Cómo que contraseña? Ah, vale, vale Espérate Vale Tenemos que saber Qué puerta es esta O sea, qué número de puerta es esta ¿No? A ver Diario Eh ¿Cuáles serán los números, tío? Yo digo Códigos de puerta Aquí Vale La puerta principal 0, 5, 12 Ok Supongo que la puerta principal está A ver Vale 0, 5, 12 Vale La ca... No es... No pasa nada No, me lo tengáis en cuenta No, me lo tengáis en cuenta Soy... Retrasado O sea Lo muevo en el teclado, tío Ay, Dios mío En fin Le hacemos hablar Y vamos Vamos Mileyen, estoy full deprimido Con el juego Y... Necesito luego ver One Piece, eh Así que... No te vicies mucho Al The Last of Us Vale Ya está A ver Necesito ver Un par de capítulos De One Piece Para animarme Si no... No duermo hoy Me... Me... Me encanta O sea Lo que más me gusta Del... Del The Last of Us Por ejemplo En el otro juego Me encantó la parte Donde llegaban a la ciudad Y estaba todo con hierba y tal Mirad esto, tío O sea Es... La ciudad Normal Pero luego Está todo Con paradas Y puestos de... De vigilancia Puertas metálicas ¿Sabes? No sé Es como... Joder, mira Me encanta, tío Hotel Serevina Tiene que ser ahí ¿No te gusta? Me encanta el juego La verdad es que estoy deprimido Con lo que ha pasado Estoy full depresivo Necesito... Animarme Vamos a acercarnos Y a evaluarlo Un saludo Nerper Muy buenas Lo bueno La parte positiva Que le saco a... A lo que ha pasado La parte positiva Es que... ¿Qué pasa? Ah, vale No va Porque no lleva la corriente Ok Vale, la parte positiva Que le saco a... A la muerte de Joel Es que... Es que... Me siento bien Habiéndolo visto Habiéndolo visto Sin... Sin saberlo De Twitter O haberme spoileado De cualquier sitio O sea, creo que Si me hubiese spoileado De... De eso Creo que me hubiese... No sé Me hubiese... Me hubiese... Rayado muchísimo Pero tengo una duda En plan Perdón Hemos venido por ahí Pero podemos ir por ahí A la izquierda Ah, vale Necesitamos energía Para activarla Necesitamos energía Pero el cable este ¿Dónde va? Pero porque no hay energía Vale Le tenemos que ir para la izquierda Con lo de ahí ¿Tuviste spoiler? Si, la muerte de Ace Me spoileé de One Piece Pero yo creo que... Yo creo que con... No sé Yo creo que con la muerte De Ace De One Piece Casi el... Más del 50% De gente que ha visto One Piece Ha spoileado esa muerte En plan... No sé Yo creo que más del 50% De personas De personas Han llevado ese spoiler ¿Podemos ir por ahí atrás? ¿Ese juego de qué trata? Es modo historia Gente Tenéis que saber La historia del 1 Para poder jugar al 2 Mirad Qué locura Madre mía Qué maldita locura Mantén para acceder al mapa ¿Me tengo que guiar por el mapa? Por aquí Ah, genial ¿Qué hablas? Estás de coña, ¿no? Estás de coña Si esto es... O sea... Bro, bro, bro Estúpido y grande ¿Qué es esto? Es que aquí tiene que haber Un millón de coleccionables Y cosas, ¿sabes? Para buscar What the fuck Esto cuando nos hagamos el platino Y tengamos la guía De los coleccionables Y tal, pues Podremos ir por aquí Si podéis ir por aquí Pero, ¿pero esto qué es? Imagina que es por aquí Y lo he descubierto la primera El camino Me rayo Ubicación añadida en el mapa Eh... A ver Vale Tío, estamos en mundo abierto Ahora mismo estoy flipando Esto mola En plan Ay, madre Se nos va a caer la casa Tranquila Debe de llevar años así No va a venirse abajo Creo, creo, el explorador Creo No me mola Hostia ¿Quieres largarte sin más? ¿Cómo andas? ¿Quieres largarte sin más? O sea, nos da la opción de pirarnos O sea La opción la tenemos Podemos irnos Pero supongo que Habrá que investigar todas las zonas Y en cada zona pues sabrá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me está viendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué sonaba eso? ¿Qué pasa? Supongo que no está la opción de irnos Pero supongo que en cada zona Habrá pues eso Cosas para Para investigar y eso ¿Qué pasa? Eh, bro, 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 me está cayendo la del... Ah, tengo el chasqueador de atrás Me acaba de hacer un colateral Me acaba de hacer un colateral, amazing Vale ¿Cómo llega la historia? Muy bien Muy bien, muy bien, ¡una caja fuerte! Eh, ¿cómo? ¿Seis dígitos? Esto no lo tenemos, esto, el código este Estará por aquí Aquí dentro Este juego ya salió, ha salido hoy Aquí está 602 306 602 602 Eh, 602 306 Creo que era así Puede ser Bien Soy buenísimo Bro, esta memoria, tío De ejemplo, ¿listo? También no dio Milen Creo que es como ha hablado Me ha dicho Joder, no quería que terminase ya Durando Me sabe mal A ver Me sabe mal, joño A ver, ¿qué es esto? Hostia La escopera Tú me encanta Ven, lo tengo Gracias Hola, Bruno Memoria ¿Sabéis qué pasa? Que yo memoria A corto plazo Tengo muchísima, ¿vale? Pero Si O sea, memoria A largo plazo Tengo cero O sea, literalmente Mira cuánto dinero Tengo cero Cero memoria Vale Leer A la mierda Ni siquiera debería estar aquí Todo es culpa del puto Neil Eh, dijo que la policía Estaría demasiado ocupada Con tanto enfermo suelto Dijo que sería Coser y Cantal Y claro, se presentaron Esos malditos cabrones Y todo se fue a la mierda Le quitaba a Kyle Uno de encima Y por poco le El brazo Con tantos bordiscos Y luego van los míos Y me encierran aquí La policía Enseguida Me aseguraré De que mis amigos Caigan y conmigo Que salgan en los periódicos Y en la televisión Kyle Spiegel Leon Travins Y Neil Grant Son unos cobardes de mí Ok Mucho texto La historia Del The Last of Us La primera vez Siempre que Que leerlo Siempre Ok ¿Puedo guardar En plan cuando quiera? Sí Guardar partido Vale Vamos a echarles Fuera de este sitio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Porque hay Chackeador? ¿Porque hay dos más? ¿What? ¿Ojo? Dimaster Muchas gracias por el cofre Pero Myles no está aquí O sea En plan Bro Gracias por el cofre Muchas, muchas gracias Vale Me gusta también El gesto Para cuando pase Gracias Mi Master Joven Seguro que le hará mucha ilusión Muchas gracias Vale Calchackeador Muchas gracias Muy buenas ¿En qué modo estás? Estoy en moderado Ahora mismo Estoy en modo moderado Vale Creo que no nos hemos dejado nada Parece Bueno, armario Por aquí se es lucea Vale Tela Vaya tela Oli, ¿cómo lo llevas? Eh... Te lo prometo que No he llorado tanto Nunca En plan Lo peor de todo es que Ahora mismo Si pienso en ese momento Me pongo a llorar otra vez Tengo dos paquetes aquí empezados Y un pañuelo aquí Por si acaso En plan abierto ya, ¿sabes? O sea Si lo pienso Lloro No puedo Cuando parecía Que todo estaba bien ya En plan Que no podía dar pena más Nada De repente sale una caja Con el reloj de Sara ¿Sabes? Y es como A ver Por favor Es que No sé, tío O sea Me quiero No sé Casi me muero ahí Es que te lo prometo Que me da algo No sé Me rayo Me rayo Me rayo Estoy en esta zona enorme Milen Que por cierto Esta zona enorme Bueno, ahora mismo no sé Donde tengo el mapa Aquí, mapa de Sidon O sea, tengo que Tengo que lutear Esto es mundo abierto Representa Tengo que lutear O sea, lutear Bueno Investigar todo Todo esto En plan He investigado esta zona Ahora tengo que salir Y seguir buscando Porque es como Súper grande Este sitio Me duele la muela Que pico Has dejado de llorar ya Un poco Es que me parece tan grande Bueno, no tiene por qué Es más lineal De lo que parece A ver A ver A lo mejor Esto era como Una misión secundaria Ahora vamos a ver See you soon ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!